¡Aguante Cristina, carajo! Para conocer a una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Sé que estás enojado o con bronca, pero quiero decirte que siempre traté de escucharte. Te escuché cuando me dijiste que querías un gobierno que te dijera la verdad. Cuidado. Cuando me dijiste que querías un gobierno que no robara. Cuidado. Te escuché cuando me pediste que urgente hiciera algo para que los narcos no sigan metiendo droga en la vida de tus hijos. Son panqueques. Y cuando me dijiste que necesitabas viajar mejor, en trenes más seguros. ¡No! Lo que viene va a ser mejor. Por todo el esfuerzo que hicimos que nos fue en mano. Lo que viene es crecimiento, es más trabajo, es cuidar tu sueldo. El futuro va a ser distinto. Empieza una nueva etapa. ¡No! 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 Puede entusiasmar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. El libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Ustedes son un peligro. Esta gente es mala. Mala. Tiene oscuros intereses de perjudicar a todos. Quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos. Cerrar las pymes. Daniel, realmente no cierra. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor. Para que vos vivas un poco mejor. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Pobreza cero. Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda. Un millón de créditos a 30 años. Un millón de créditos a 30 años. Un plan primer empleo. Un plan primer empleo. Cuando él ha manifestado que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio. Eso yo quiero decirle a cada trabajador que represente un recorte en el salario real. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante? Yo te pido, porque ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Que hay que expandir la economía, no ajustar. ¿Quién va a pagar los costos de la gran devaluación cuando libera el tipo de cambio? Levanta el cepo y empieza a sacar los subsidios. ¿Pareces un panelista de 678? El problema en la Argentina no es el dólar. La Argentina tiene que crecer en base a un gobierno que diga la verdad. Que defienda el valor de nuestra moneda. Que defienda el valor de nuestra moneda. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. En este país no tenemos problema de dólares. Nosotros queremos venir a gobernar diciendo la verdad. Diciendo la verdad. No llevándose por delante ni la justicia. No respetando la independencia de los poderes. Ni los medios de comunicación. Ni los medios de comunicación. ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. El aumento de la luz, del gas, del transporte. Lamento realmente que insistas en eso. Pero bueno, algo maravilloso. Son nuestros docentes. A los cuales tenemos que reivindicar. Darles el prestigio social. Pagarles bien. Pagarles bien. Los convoco a nuestros científicos. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Los convoco a nuestros científicos. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan. Yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan. Las propuestas de él, sus ideas, sus iniciativas, son absolutamente de retroceso. Por favor, argentino, no volvamos a ponernos nunca más de rodilla, ni frente al fondo, ni frente a un juez Griesa. No es verdad todas las cosas que relatás. O no domina de vuelta el fondo monetario y sus recetas de ajustes. O es el orgullo argentino y la autoestima argentina. No es verdad todas las cosas que relatás. Ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nos creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento. Va a volver la inversión, va a volver el empleo. Va a volver la inversión, va a volver el empleo. ¡No! ¡Aguante Cristina, carajo! ¡Aguante Cristina, carajoso! ¡Mira!